Por el lado de Vargas Lleras son más de 5 millones de firmas las que respaldan precisamente su candidatura a la presidencia de la república. Por el lado de Gustavo Petro son alrededor de 850 mil firmas las que respaldan su candidatura también a la primera magistratura del país. Mientras las firmas de Vargas Lleras llegaron en camiones, los seguidores de Gustavo Petro trajeron las cajas con las firmas caminando aquí por la calle 26. Precisamente Germán Vargas Lleras hizo un recorrido por lo que puede ser su llegada a la casa de Nariño. Hizo algunas propuestas en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de educación y le agradeció precisamente a los más de 5 millones de seguidores que firmaron en todo el país. De manera que mil gracias a todos, a quienes hoy están presentes, a quienes no pudieron acercarse en la mañana de hoy. Dejo a consideración de la registraduría 5 millones 500 mil firmas de 5 millones 500 mil colombianos que creen que mejor es posible, que mejor es el programa de Vargas Lleras. Mil gracias a todos. Por su parte, Gustavo Petro hizo algunas recriminaciones, precisamente la registraduría nacional, porque aquí todo estaba planeado para la llegada de Germán Vargas Lleras, con pancartas, con... Se había tomado incluso la plazoleta aquí de la registraduría nacional, hizo esas recriminaciones, pero también dijo que su candidatura es una candidatura honesta y que las firmas también son honestas, que todos los que firmaron son honestos, todos los honestos que lo acompañan a lo largo del país. Las palabras de Gustavo Petro. Nosotros recogimos firmas sin gastar dinero prácticamente. Lo hicimos a partir de voluntarios y voluntarias. Todas las firmas son de personas reales. No hay planchas. Sabemos que han sido entregadas decenas de cajas de otros candidatos llenas de planchas, pero aquí lo que hicimos fue tratar de expresar la realidad. Y esa realidad es que una parte muy importante de la sociedad colombiana quiere una Colombia humana.